¡Chihi! Lavo, lavo los hombros Me lavo, lavo, lavo los brazos ¡Me encanta bañarme! ¡Qué gusto estar limpio! ¡Flash! ¡Flash! Me lavo, lavo, lavo las piernas Me lavo, lavo, lavo los pies Me lavo, lavo, lavo los dedos Me lavo, lavo, lavo las manos ¡Ay! ¡Limpio y seco! Para ver más videos de Kiji, suscríbete al canal O haz clic en el video de la pantalla ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!